Tenemos un paréntesis, abrimos un paréntesis para conversar con el mayor Juan Zaragoza García que nos visita desde la trigésima zona militar, trae una invitación para todos ustedes se abren sus puertas otra vez para quienes gustan del paseo dominical, ahí estará la oportunidad Bienvenido mayor, también está la soldado Lucía Ojeda Asencio, bienvenidos Muchas gracias, buenos días Cuéntenos por favor que tienen diseñado para mañana, ¿verdad? Sí, para mañana domingo 28 a partir de las 8 de la mañana, venimos a hacerle una invitación al público en general para que nos acompañe a un paseo dominical en el interior del campo militar, este 30-A Claro, ya se está volviendo una tradición diría yo, ¿verdad? Sí, sí, ya es una tradición, ya hay diferentes actividades que se han organizado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como en ocasiones anteriores que se han hecho incluso carreras deportivas, paseos dominicales cabe destacar que esta actividad es a nivel república en diferentes campos militares en toda la república militar, en toda la república mexicana se lleva a cabo este tipo de eventos para que la población civil pueda ingresar a los campos militares pueda convivir con el personal militar y conocer las instalaciones propiamente al interior de ellas Claro, aquí en la trigésima zona, ¿qué pueden hacer las personas que van a aceptar esta invitación? Claro que sí, el inicio del paseo va a ser a partir de las 8 de la mañana va a haber una bienvenida y se van a establecer algunos módulos para mostrar a la población el equipo, material, equipo de comunicaciones, vehículos, embarcaciones con que se cuenta ahorita en la zona militar para llevar a cabo las actividades propias del personal le van a presumir a la chocada así es exactamente, así es y también se va a ver una presentación de un binomio canófilo para que los asistentes puedan apreciar el adiestramiento de esos animales así como también una mini pista del combatiente para que los niños puedan ejercitarse y pasar propiamente la pista Claro, ¿qué hay con las pruebas que ustedes hacen? Sí, propiamente así, nada más en miniatura, ¿verdad? para que los niños puedan distraerse y ejercitarse hasta allá donde van a los grandes de meterse Así es, claro que sí, también se va a establecer un módulo de información para ingreso a planteles militares para jóvenes que están estudiando, que están por terminar su preparatoria para que conozcan las diversas opciones que hay para ingresar a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Mayor, me dice que comienzan a las 8 de la mañana, ¿hasta qué horas? A las 8 de la mañana y hasta las 12 del día puede ir la familia completa, pueden llevar sus mascotas claro, con su respectiva correa y alguna bolsa para levantar sus heces en caso de que se requiera y pueden llevar bicicletas, patines, es una convivencia prácticamente familiar claro, y le pregunto por aquello de que es domingo y a lo mejor, yo sé que ustedes son muy puntuales y debe, ya es un principio eso de la puntualidad pero suponiendo que alguien no puede ir a las 8, ¿todavía puede ir después? sí, claro que sí, puede estar ingresando al, en el, lo que dura la en el transcurso del día como dice usted, propiamente hay algunos que no pueden temprano tuvieron algún, algún, algo que hacer exactamente están desvelados, pero de preferencia pues que lleguen temprano para que puedan hacer el recorrido con toda la concurrencia que pueda para que no se lo pierdan, además escuchen la explicación y todo sí, aparte conviven con el personal militar, interactúan y aparte también con las demás personas que llegan sirve que se conocen, ¿no? sí, porque es una experiencia que no todos han tenido se pueden tomar fotos sí, claro que sí, pueden tomar fotografías a lo largo del recorrido y si algún niño se quiere subir al barco, eso ya no se puede claro que sí, sí, a los vehículos también pueden subirse tomarse alguna fotografía va a haber este, oportunidad para que lo puedan hacer bueno, pues va a ser una alternativa como ya ha sido en ocasiones anteriores interesantes para iniciar bien el domingo y pues ustedes también en este afán de acercarse, como decía, ¿verdad? a la gente sí, exactamente, que haya ese acercamiento que haya esa confianza y que estamos para servir a la a la población propiamente ellos conocen ven el material con el que estamos dotados y demás actividades que se pueden llevar cómo están las instalaciones qué es lo que hay ahí en el interior del campo militar claro está bueno, pues muchas gracias al mayor Juan Zaragoza García también a la soldado Lucía Ojeda Asencio por su presencia no sé si quiere agregar algo pues aparte también darle una felicitación aquí al equipo de este equipo de trabajo por el aniversario más que están que están cumpliendo y el servicio que dan a la población muy importante al contrario, gracias a ustedes por venir acá con nosotros que le vaya muy bien, mucho gusto gracias, muy amable vamos a ir a otra pausa ya faltan seis minutos para las nueve de la mañana habrá más información en un momento XH desde Villahermos